...de la división remozadas, un espectáculo, estas cabinas, mis estimados amigos de TLT y de Gol TV, Marlon Escalante, silbato a la boca. Todo listo, Escalante dice, se juega en Cabudare, arranca la jornada 14, hay un minuto de silencio, a pesar de que... ...el partido de hoy, en el Estadio Metropolitano de Cabudare, donde el Deportivo Lara y Deportivo Anzuategui se van a enfrentar, se van a ver las caras en este lindo duelo. Charlize Ortiz es atacante, arranca el movimiento del balón, estamos en Cabudare, llevándoles este lindo duelo entre Lara y Anzuategui.